Te voy a dar tres motivos por los que vas a querer tener una cultura de aprendizaje arraigada en tu empresa. El primero, mejorar la competitividad. En un entorno altamente dinámico, cuanto más formados estén los trabajadores, más capaces serán de adquirir, asimilar y transferir nuevos conocimientos para marcar una diferenciación en todo lo que hagan. El segundo, retención del talento. ¿Sabías que el 56% de la población activa en España considera la falta de oportunidades de crecimiento personal una razón de peso para buscar otro empleo? Una persona se siente valorada cuando percibe que su empresa está invirtiendo en su crecimiento y desarrollo. Proporcionale una corriente continua de formación y esa motivación hará que sea más fiel a la empresa. El tercer motivo y último, aumenta la productividad. Cuanto más motivado está un empleado y más conocimientos nuevos tiene, más capaz será de hacer de forma eficiente sus tareas. Y eso conlleva unos beneficios en tu empresa. Sé que te estarás preguntando, ¿pero cómo? ¿Cuándo? El tiempo es el peor enemigo de la formación. Por eso es fundamental dirigir los esfuerzos a aquello que sea más relevante y vaya a tener mayor retorno. Gran parte del coste oculto de la formación es no tener un programa con objetivos claros o poco atractivo. Establecer áreas de mejora y garantizar que los objetivos de aprendizaje están vinculados a los objetivos de la empresa es fundamental. Las personas trabajan sabiendo cuáles sus objetivos y esa será la primera fuerza motivadora para el esfuerzo. Solo aprendemos si conocemos bien el propósito, es decir, si conocemos la razón por la que tenemos que aprender algo. Te animo a que analices las mejoras que necesita tu equipo y también a que conozcas sus intereses para diseñar un plan de formación. Y poco a poco codifiques el ADN de tu empresa con cultura de aprendizaje.